Hola, buenos días y bienvenidos a Bolsamanía, en VIP. Hoy tenemos aquí el placer de hablar de un tema muy relevante, de un sector muy importante, que es el sector bancario. En la mesa participan personas muy relevantes del mundo de la economía, personas entre los máximos expertos, y empiezo a presentarlas. José María Roldán, presidente de la Asociación de Banca y vicepresidente de la Federación Bancaria Europea, a mi izquierda. Emilio Ontiveros, siempre a mi izquierda, catedrático de la Economía de la Empresa Autónoma de Madrid y presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla y La Mancha, fundador de AFI, analista financiero internacional. Y a mi derecha, Juan José Toribio, profesor emérito de Economía del IES, y presidente del Centro Internacional Financiero. Y siempre a mi derecha, Fernando Fernández Méndez de Andes, profesor de Economía del IE, y miembro del Consejo Asesor Conjunto del Instituto de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros. Bueno, muchísimas gracias por participar a esta mesa redonda sobre un tema muy relevante. Entonces, empezaría, como siempre en estas ocasiones, a dar la palabra al presidente de la asociación, José María, para hablar, enfocar un poco el sector. ¿Qué pesa este sector en la economía española, qué representa? ¿Cuáles son las empresas? Evidentemente, son las bancas, pero ¿cuáles son las empresas que están asociadas en esta asociación? ¿Y cuáles son, sustancialmente, las características? Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí con semejante extensa compañía. Bien, quizá lo primero que tendríamos que explicar a los que vayan a ver este videoblog es que a la hora de analizar el sector bancario con respecto a otros sectores de la economía tenemos que hacer una puntualización inicial. Si yo digo que el sector bancario representa un 5% del valor añadido bruto de la economía española y un 1% del empleo, estaríamos hablando de un sector que parecería una especie de enano. Sí, más pequeño que otros. Más pequeño que otros. Y, sin embargo, todos somos conscientes de que si este sector, por un cataclismo inesperado, desapareciera mañana, desde luego que el otro 95% del valor añadido bruto de la economía estaría en peligro. De hecho, la propia experiencia de la crisis del año 2007-2008 nos ha demostrado hasta qué punto es un sector importante. Por tanto, el sector bancario, su importancia no es tanto por ese valor añadido bruto o por ese empleo, sino que lo es por el papel que juega en la financiación de la economía. En particular, además, en Europa continental y en España, la financiación de la economía productiva proviene de manera mucho más importante del sector bancario frente a otros modelos donde el mercado tiene más peso. Estaríamos pensando, por ejemplo, en Estados Unidos. En Europa continental, un 75% de la financiación de la economía productiva viene de los bancos frente a un 25% de los Estados Unidos. Por tanto, en el contexto europeo, todavía ese sector... El peso es mayor. ...es más importante. Y luego, además, en España, que tenemos una característica de nuestro tejido productivo que es básicamente un tejido de pymes, de pequeñas y medianas empresas, estas, por una lógica casi evidente, dependen mucho más de la financiación bancaria de los mercados, porque los mercados es muy difícil de ser una pyme acceder directamente a los mercados. Por tanto, todo esto para decir que ese peso relativamente pequeño del sector, sin embargo, esconde una importancia estratégica vital para la financiación de la economía productiva y para la financiación de la economía española. El segundo elemento que yo destacaría dentro de esta introducción general es que estamos hablando de un sector que es eminentemente internacional. Yo diría que también que esa internacionalización de la banca española también ha permitido acompañar a los exportadores españoles a múltiples mercados donde la banca española está presente. Por tanto, esa internacionalización no es solo, digamos, tiene ese elemento de diversificación del negocio que hace que los bancos pues hayan resistido mejor la crisis, sino que además han tenido esa capacidad de acompañar al exportador español a todos estos mercados. Parte del rendimiento, digamos, de la economía española en el aspecto de exportación ha sido probablemente gracias a esa presencia internacional. Bueno, el sector del artismo bancario, el sistema bancario se está enfrentando a cuatro grandes retos. Uno es la mejora de la reputación, el otro es la mejora de su rentabilidad, que no es, en este momento, muy alta. También el exceso de la regulación y la adaptación, como decías, José María, a la transformación digital, o sea, a este mundo nuevo tecnológico. Entonces, para repartir un poco estos argumentos, quería preguntar a Emilio Tiberos, ¿cómo ves tú la mejora, perdona, perdona, Tibero, sí, la mejora de la reputación? O sea, ¿cómo afrontar este tema, que es un tema muy importante, con las dificultades? Sí, es un tema importante, porque efectivamente una de las consecuencias probablemente más adversas que ha dejado la crisis, y la gestión de la crisis, ha sido una ilusión de esa reputación en la industria de servicios financieros, ¿no? Es relevante en la economía y en cualquier sector la confianza es central, pero en el sector bancario es particularmente importante, ¿no? El crédito no significa una cosa que confianza. Yo creo que antes de tomar decisiones o de plantearse qué hacer para mejorar esa reputación, sería bueno ver cuáles han sido los factores que la han elusionado, y yo creo que sin necesidad de particularizar, sin tener en demasiado detalle, hay dos categorías, por así decirlo, de errores, por así decirlo, que se han convertido. Uno, errores en la gestión de la biófila, en general, en todo el mundo, porque esto no es un problema que se vino en la banca española, pero si tuviéramos que observar en la banca española, pues sí, podríamos concluir que el par de error fue el exceso de contemplación sectorial de los activos bancarios en un solo sector. El señor Macaer el manejo, por lo menos, a 31 de diciembre del 2007, tenía la mitad de su activo en un solo sector. Bueno, hay un principio básico de finanzas que aprendimos en el primero, diversificación, que es el zonbo gasto de los dos de la administración sanitaria. Y la segunda categoría, el segundo foco que genera incomodidad en la banca es la percepción que viene el contribuyente en la Europa continental, desde luego también en nuestro país, de que los costes derivados de esa gestión insuficiente, mala, de riesgos, no han sido bien distribuidos. que de alguna forma, el contribuyente ha podido llegar a soportar costes que también deberían haber soportado los dueños o los activistas, o los skyfords en general del sistema bancario. No quiero decir que no lo hayan soportado, porque parcialmente se lo han soportado, ya sea por pérdida de la calidad financiera en un mercado o por otra razón. Pues bien, si estos son los dos elementos que determinan esa erosión del predicamento de la confianza, de la remuneración del sistema bancario, las respuestas tienen que ser una mejora lógicamente de los sistemas de gestión de riesgos, una mejora que tiene que ver de forma autónoma, sin necesidad de que haya un integrativo o regulatorio, yo creo que en esa dirección se ha mejorado y se está mejorando, todo eso es una transparencia, una mayor transparencia de lo que son las prácticas bancarias, una mayor rendición de cuentas para que la sociedad en general no persiga al sistema bancario como alguien que se apropie de ventajas cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van reguladas o van mal, es el punto de vista que tiene que soportar en última instancia esos costes. Bueno, han pasado muchas cosas desde cuando se entraban en banco era como un santuario, ¿no? Ahora la relación con el consumidor, con el cliente, etc., y luego la nueva economía de triángulo, que caiga dar en esto. No sé si sobre este tema queréis en el campo, porque eso de la transparencia yo creo que eso y sobre todo de la reputación de los bancos es importantísimo, ¿no? Sí, también sería quisiera, para ponerlo encima, a ver, sobre el sistema de la reputación también, una encuesta hecha en Europa y que yo leí hace cierto tiempo, un año, quizá, ya, y aparte con la cual cuando se le preguntaba ¿cuál era la opinión de su banco? Por tanto, en términos de la educación, invariablemente era muy posible. Todo el mundo hablaba muy bien de su banco. Cuando se le preguntaba ¿qué opinión tiene usted del sector bancario en su conjunto? Era extraordinariamente negativo. De manera que ahí había una especie de disociación de negocio entre la percepción que se tiene de entidades concretas y la más percepción que se tiene de todos. Yo creo que esto ha tenido para el sector un coste importante y creo que no es fácil cuando estamos hablando de todo un sector pues restablecer la aplicación y se está haciendo las fuentes importantes. y yo, en esa que ya le he dicho muy bien que ya hay un factor que me parece muy importante de aprender de las lecciones de la reputación que es el tema de la operación. Tú lo has centrado muy bien en el tema de la gestión del riesgo que me parece que es obvio o sea además si el trabajo con los bancos consiste en algo ese medio de riesgo justificaría digamos tu propia asistencia pero yo diría un poquito un paso más ya diciendo la gestión del riesgo está también asociada a la propiedad no solo a la gestión del riesgo sino a las propiedades y lo que hemos visto en el mundo es que ha habido serios problemas de lo que ahora llamamos gobernanza o de buena gestión que generan todos los grupos del mundo España sin duda y que ha dado lugar a cambios importantes en lo que entendemos como un gobierno yo en este tema también por completar el círculo dos elementos en primer lugar cuando tú explicas tus problemas siempre los citaba un poco que nos hemos tenido más tarde que otros pero los hemos tenido la reacción es bienvenido al club la reacción es bienvenido es un problema es generalizado generalizado el segundo problema que quiero destacaría es que en muchos casos estamos hablando de perfecciones por poner un ejemplo digamos internacional que por tanto no es por el libro he vuelto de Estados Unidos hace unas semanas y el gran debate en Estados Unidos es precisamente el coste que para el contribuyente ha tenido la crisis en Estados Unidos como coste directo o no indirecto evidentemente como coste directo en Estados Unidos la crisis no ha tenido el coste para el contribuyente porque la intervención de las autoridades americanas temprana y muy fuerte permitió que el coste se minimizara no ha habido coste para el contribuyente en los Estados Unidos y hablando con un colega decían bueno pues si en Estados Unidos pues vosotros no veis que hay ese coste no pero el problema no es si lo has tenido sino que la percepción que hay es que lo ha habido y por tanto las reacciones son como si realmente el contribuyente hubiera tenido que hacer que hacer frente a sobre todo que nos tenemos que olvidar que hoy el sistema de comunicación es mucho más amplio es mucho más incontrolable de cualquier manera porque antes en el fondo era todo mucho más pequeño y que el auditor tenía un nombre y un apellido es decir ahora cualquier persona cualquier cliente cualquier red social puede de cualquier manera una recadencia en el tema en este tema el tercero siento por que lo manipuliza que los sistemas de este tema son pero yo veo que es un tema cruceante en la situación y en este tema de la cuestión de un cliente creo que también es importante que en eso digamos el sistema financiero hemos tenido poco éxito en su conjunto lo que vamos a analizar esto distinguir entre el coste que ha tenido el contribuyente rescatar el sistema financiero en su conjunto o los bancos concretos de rescatar porque gran parte desde el debate público y lo que no depende nacen porque hay una idea que es la unión pública de que los carnes catados a los propietarios de los bancos y eso no ha sido así en un país del mundo a un poco de años pero están rescatados al sistema a la sociedad aunque no por implicaciones por lo que decía antes también al principio porque este es un sector especial es un sector que si más funciona tiene repercusiones serias sobre estos trabajos por lo tanto lo que se ha rescatado es el funcionamiento de un sistema necesario para que el resto lo pueden hacer hacer esto es que a los profesores de economía es obvio les dejamos de vos explicarle al contribuyente que se meterá igual a la calculadora resulta menos obvio y bastante más expongo pero yo creo que es importante que tenemos que hacer ese esfuerzo de la abajía de mantenerlo diferente el resto de los profesores a Juan quiero preguntar sobre el tema de la rentabilidad esto es muy importante porque en el fondo el banco es una empresa entonces tiene que tener su rentabilidad esto tiene su rentabilidad tiene un problema de avance por lo tanto bueno y parte también lo que ha pasado depende también de eso entonces ¿cuál es la solución en este momento? para el técnico bajo no hay duda y ¿qué se tendría que hacer para que los bancos se sean más rentables? por eso voy a decir que en términos de rentabilidad la situación actual voy a decir que no es óptima y mucho menos es uno sino el principal problema que los aumentos actuales tiene la banca como incrementar su rentabilidad si la tenemos en términos en términos de rentabilidad sobre recursos propios el ROE las cifras actuales las relativas a la gestión de 2016 que es el último cerrado pues dan un ROE de promedio o a lo mejor nosotros no hay de corrigiones sobre un poco más del 4% de 400% cuando antes de la crisis pues teníamos ROE de 20, 21, 22% digamos de manera que el sector la caída o social en términos de rentabilidad no se le apete en todo el proceso de la crisis tengo que decir que si es claro en los últimos trimestres parece que las cosas van en este sentido un poco mejor y segundo que cuando comparamos el ROE de los bancos españoles con el promedio de los europeos y decimos que el ROE es bajo pues otra vez iríamos lo mismo que he hecho otras que no maría de tener ellos al club porque el ROE promedio en la Unión Europea es con un día más bajo es un poquito más bajo especialmente porque no es entre los bancos alemanes los bancos italianos los bancos latuneses aunque hay otros precios dentro de la Unión que también tienen un progreso importante de manera que podríamos decir que está en manos de los bancos centrales en los momentos actuales el peso fundamental de la contracción en la retenida de los bancos y también en la zona la medida que los tipos de interés suban pues esto será bueno para el esencialmente y aquí la pregunta es cuando van a subir y la respuesta es bueno preguntemos los bancos centrales pero ya están subiendo un poco en los dos subidas ya en el año pasado en cuanto a que hay un tipo de interés de referencia era otro par de ellas quizás el año pasado esto es un tipo vamos a dos pacientes en el federal funds pero en Europa el cambio más de el horizonte apunta a un mantenimiento durante más tiempo de tipo de interés en los autores que son pedidos apajísimos la manera que me gustaría dar mejores noticias para la Unión Española pero en este momento y ese tema no pero ahí puede haber un campo lento en el que aún quizás se podría hacer y llegamos así a lo que en la cascada de resultados llamamos el margen bruto que son los 80.000 millones en medio de los resultados con operaciones financieras pero llegamos ahí esos 80.000 millones y ahora vienen los gastos y qué se puede hacer en la gestión de los gastos para incrementar la rentabilidad bueno también aquí he debo decir que lo que ha hecho la Unión Española en los últimos años ha sido un árbol de gestión muy importante el número de empleados pues ha sido reducido en el normal 80.000 o algo así en el centro en el centro en el centro en el centro sí sí no es que no es el 80.000 no es el 80.000 empleados lo cual se ha hecho además cuidando qué tipo empleados y cuál era la situación de cada uno y cuál era la situación a la que despacharía cada uno de ellos después supongo que habrá algunos de los que ya no están y dicen que se pudiera haber hecho mejor pero en conjunto me parece que no ha sido un gran cuyo que se ha realizado con esto y se han cerrado en el orden de 12.000 oficinas entonces lo que hay que decir es que significa un número de postres importante que se ha realizado con esto y se ha realizado con esto